Hola a todos, soy Chema, embajador de buena voluntad de Aikido por la Paz y segundo dojo del Centro Aikido Mallorca o Dojo Camp. Quería presentaros un nuevo proyecto que estamos iniciando desde el dojo para seguir un poco los proyectos de Aikido por la Paz. Nos ha parecido interesante en estos momentos, después de un largo recorrido, que ya desde el 2000 esta ONG inició oficialmente sus inicios, seguir un poco toda la cantidad de proyectos que ha habido y los que se están gestionando un poco, siempre a pequeña escala porque es una ONG pequeñita, pero siempre en nombre del Aikido. Entonces, siguiendo un poco los pilares que siempre cumple de ser una ONG que va a buscar proyectos pequeños que no vaya a ninguna otra ONG, siguiendo también que todo el dinero que entra va 100% a los proyectos, nadie se queda nada, pues un poco siguiendo esta filosofía y que todo se va a hacer siempre en nombre del Aikido, no en nombre del Dojo Camp o el nombre de ningún otro profesor o dojo. Nos parece interesante desde el Dojo Camp seguir un poco todas las actividades que está haciendo, las cosas que va haciendo, etcétera, y así un poco dar difusión y que la gente pueda compartir y ver que no es una ONG o que los proyectos decaen, sino que se sigue haciendo cosas y se van haciendo. Para ello hemos contactado con el presidente de la ONG, Chisco Alberti, y le hemos propuesto que nos vaya dando, pues pequeños vídeos o pequeños, bueno, ir haciendo pequeños vídeos, siguiendo los proyectos, hablando de las novedades, de los objetivos, etcétera, para ir viendo un poco cómo va evolucionando esta ONG, qué proyectos se hacen, qué proyectos se hicieron y han remarcado, han impactado más, y así poder seguir un poquito todo esto. Por eso hemos llamado el proyecto, lo queremos llamar Siguiendo Aikido por la Paz, ¿no? Para ver un poquito exactamente esto, ir siguiendo un poco lo que va haciendo. Bueno, creemos que es un proyecto interesante para este 2019, que arranca ahora, esperemos que dure muchos años, y espero que os guste a todos. Pues nada más, vamos siguiendo Aikido por la Paz.